Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Regri, estamos aquí en Diabros de Repair Souls, estamos en el ritmo público de pruebas, vamos a probar el contenido del patch 2.6.10. Estamos a día 1 de octubre, no, creo que ya es 2, pero en cualquier caso lo que ya tenemos metido, curiosamente, es tanto los ítems legendarios como la temporada. Sin embargo, la temporada no tiene mecánica, de hecho, no tiene mecánica de sombra, pero tampoco tiene mecánica de huecos extras, de modo que ha metido la temporada, pero no tiene absolutamente nada de temporada. Bueno, vale, es Blizzard, tampoco me he esperado otra cosa. Bueno, esta temporada, lo comentaré en el vídeo, lo comentaré otra vez, esta temporada nos proponen como conquistas en un buen día, que es bastante sencilla, subir 3G más el 65. Modo jefe, que es bastante sencilla, antes de bien matar a todos los bosses, se hace muy rápido, en solitaria tardes unos 16 minutos y en grupo unos 12-13 minutos. Años de guerra, no es difícil, pero es un poco meh, porque tienes que farmear 6 sets. Master del Universo, lo mismo, no es difícil, pero tienes que farmear 8 sets. Luego tenemos Sprinter, esta sí es complicada, superar todo el modo de historia a menos de una hora. Se puede hacer, de hecho, a mí me gustaría hacerla esta temporada, pero no es fácil. En cuanto a los regalos de ítems, de sets, van a meter una nueva rotación. Se reinicia la rotación de sets y empezamos con, ahora que todos tienen un set nuevo, con los nuevos sets. Entonces, el Demohunter lo van a regalar el equipo de las Tierras del Terror. Sin ninguna duda, el mejor equipo de todo el juego ahora mismo. Y si queréis tratar de rushear el diario o de jugar con una mano y que matéis todo a niveles muy altos, este set es el vuestro. En cuanto al bárbaro, os van a regalar la Horda de los 90 salvajes. No veo ningún motivo para jugar este set, ninguno. Luego tenemos el mago con el set del Velo del Tifón. Este es el set de Hidras. A mí la mecánica de Hidras me gusta. De hecho, aunque no sea de las mejores builds del juego, me parece divertida y la acaban de buffar bastante. Así que puede ser entretenido jugarla. No te va a dar los mismos resultados que un Demohunter, pero puede estar interesante. En cuanto al médico brujo, tenemos la indumentaria de Mundo Nubo. De por sí misma, no se aporta gran cosa, porque en T16 el médico brujo es bastante penoso. Sin embargo, en esta temporada 22 le van a meter un cuarto hueco de cubo. En eso se traduce en que podemos jugar el pollo furioso de Mundo Nubo. Te creas un espíritu encima y ese espíritu va matando todo. Y va a tener unos daños muy buenos. Así que es una muy buena opción, tanto en T16 como en GRs. Y tiene muy buena cabida en grupo. Al monje le regalan patrullos de justicia. Es un set que en T16 bien equipado corre. Y en GR mata muy bien. Pero no lo han buffado, no le han hecho nada especial. Es un set que ahora mismo en GR en solitario os va a funcionar mejor el Sunguko con Vuelo del Dragón. Y en T16 os va a funcionar mejor cualquier cosa con Ola de Luz o similar. O incluso el propio Sunguko con Vuelo del Dragón. Entonces, está bien, pero no destaca especialmente. En cuanto al cruzado tenemos a Ejida del Valor. Ejida del Valor, había dicho él que era el set más roto del juego. Ya no. Acaban de hacer que a Khan con Notval y Bombardero le gane. Y va francamente bien. Así que es un set divertido para hacer Falla Super S en solitario. Es muy fácil de jugar, pero ya no va a ser el god tier de cruzado. Así que en T16 es muy lento. Yo no recomendaría jugar cruzado esta temporada. Luego tenemos al Nigromante. Al Nigromante le acaban de mejorar el set de Máscara del Carnaval Abrasador. Le han metido otro 500% más de daño. Y se nota. Se ha quedado muy fuerte. Así que es una muy buena opción. Para Tormento 16 es lento. A ver. Se puede jugar, pero yo lo considero un poquito lento para lo que estamos acostumbrados. Luego, en cuanto a los regalos. Volvemos a tener para variar las dos piezas de armadura. Que solo han regalado ya como 12 veces cada una. Luego tenemos el marco de retrato. Es un marco que sin más. Y luego tenemos una mascota. Esta mascota está guay. Es una especie de cofre que se le salen pergaminos y demás. Recordad que para conseguir la mascota del cofre vais a tener que completar 9 niveles de diario. Lo que tiene de complicado eso es que os vais a tener que comer o Sprinter, o Años de Guerra, o Master del Universo. Si jugáis en solitario os van a obligar a haceros dos personajes. Y si jugáis en grupo os van a hacer que compartáis lo que os va quedando repetido. Esto entiendo que va a ser la recompensa del nivel 9 de diario. Y en el nivel 4 reciclarán recompensas otra vez. Bueno, en ese caso, bien, no sé, me parece interesante. Desde luego esta temporada tiene un poquito más de variedad. Tenemos a la hora de elegir un personaje que no es este y punto. No, no, hay algo de variedad. Podéis jugar con Negromante y lo vais a disfrutar. Podéis jugar con Cruzado, pero no para jugar a este, sino a Khan. De hecho es de los más potentes. Podéis jugar con Monge, pero también os diré que tampoco jugaríais este. Podéis jugar con Médico Brujo. Ese está muy bien, el Colmío Infernal está guay, el Arachir está guay. Podéis jugar con Mago y jugar en versión Legacy of Dreams del serie Otifón. Y tenéis tres versiones competentes. Podéis jugar con Bárbaro y jugar Set de la Tierra o Paramos. Este ni de coña. Y podéis jugar con el Demon Hunter y jugar este. Porque realmente, Esencia Profana Multisol no ha dejado de ir bien. Sombras no ha dejado de ir bien. Pero los dos están eclipsados por este. Así que ahora mismo tenéis bichos bastante competitivos. Luego, en cuanto al tema de la temporada. Vamos a crear un personaje nuevo. Vamos a hacerlo de temporada. Nos dijeron... No sé si... Este mismo. Tem, tem. Nos dijeron que íbamos a tener dos semanas de testeo. Lo que dice oficialmente es que la etapa 1 de testeo, que empieza el 1 de octubre, es que durante esta etapa van a meter los cambios a los objetos legendarios y los objetos de conjunto. De modo que solo vamos a tener objetos de conjunto. Y en la etapa 2, que empieza el 8 de octubre, agregaremos el contenido de la temática de temporada. Vale, yo malinterpreté una cosa. Yo entendí que lo que agregaban en esta segunda etapa era la temporada. Y no, aquí dice claramente que agregan la temática. Es decir, que durante esta semana vamos a tener abierta la temporada, pero ya os lo adelanto, no hay temática de temporada. No tenemos cuarto hueco de alijo y no tenemos la sombra. Os lo voy a demostrar en un momento. Y ya pues podemos avanzar en el stream, porque sé que más de uno me va a preguntar ¿Y cómo es la sombra? No hay tal sombra. ¿Vale? Nos vamos a venir aquí, a jardines de la esperanza nivel 1. Y os dice que tiene ser al coger un santuario o un pilón. Bueno, esto es un santuario. El pozo de las bendiciones es un santuario. Aquí al tocarlo debería aparecer la sombra. No hay sombra. Vale, ya os lo adelanto. Ahora, vamos a irnos un momentito a otro sitio, por si hubiera un bujo o lo que fuera. Y vamos a activar otro santuario. Un santuario es un pilón chiquitín y el pilón es el pilón de falla superior. Vamos a ver si nos encontramos otro. Y así veis que directamente no está activada. No tiene más, ¿eh? Vamos a avanzar un poco. Aquí me ha salido doble pozo, así que no va a haber pilón. Vamos a visitar un par de localizaciones más y listo. Esto es como cuando buscas goblins. Al final hay una de las tres o cuatro ubicaciones, mine, tiene el pilón y punto. O en este caso el santuario. Otro pozo. Vamos aquí en el minimapa. Vamos a ir un momentito entonces a el jardín, o sea, al cementerio. Dale, como es que ponéis, voy a darle al play a la música. Tampoco tenemos, tampoco tenemos. Hay pozo. Pueden salir pozos o santuarios en X ubicaciones. Y estamos haciendo la suerte, ya están saliendo todo. No pasa nada porque hay muchos más, ¿eh? La temporada está abierta, pero no tiene mecánica. Os lo voy a demostrar. Entonces, ¿tiene sentido jugar la temporada ahora mismo? Sinceramente no. ¿Qué hay para testear en la temporada ahora mismo? Absolutamente nada. No tenemos la mecánica. No tenemos el cuarto hueco de Alijo. No tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirve ahora mismo testear la temporada? De nada. Ya os adelanto. Ahora mismo jugar temporada no vale para absolutamente nada. Así que probaremos el continuo, probaremos los cambios a los sitios legendarios. Veremos en qué estado están las build y decidiremos qué hacer. Vale, vamos a echar un vistazo rápido aquí. No hay pilón y no hay pilón. Joder, pues sí que hemos tenido mala suerte. No pasa nada. Nos vamos a otra zona. Me he sentado lo delante. Hasta que encontremos un pilón. Yo no tengo prisa. Vosotros tenéis prisa. Saludos desde Argentina. En general, esos buffos a los sitios valgan la pena. Abrazo grande. También me han estado diciendo que hay varios sitios que no están aplicando los buffos. Que a pesar de haber metido buffos a determinados sitios, muchos de ellos no están... Joder, otro pozo. Luego buscas pozos y no salen. Me la voy a jugar y voy a ir a cruzar a la zona negra. ¿Qué ha pasado con Poi? ¿Qué ha pasado con Poi? No hace falta que lo busques. Pero es que yo quiero buscarlo. Me hace ilusión buscarlo. De hecho, me apetecía. Cuando vi que estaba en la temporada, digo, hostia, qué bien. Me apetece un montón jugar una nueva fase de leveo. Mira, aquí tenemos uno. Bueno, esto es un santuario. Al tocar esto es cuando nos tiene que salir un clon. No hay clon. ¿Vale? No hay clon, no hay buffo, no hay nada. Directamente no hay mecánica de temporada. Ya está. Eso es todo lo que quería explicaros. Vamos a proceder a echar un vistazo al parche y a jugarlo. Entonces, ¿qué vamos a mirar hoy? Teniendo en cuenta que no hay... Que no hay nada. Hablando del Poe, el exacto volvió a bajar, como debe ser. Estoy obsesionado con el pilón. Sigo sin entender entonces si no vas a activarme la mecánica de temporada para que me abres la temporada ahora. Bueno. Cosas que tenemos para probar. Ya que no está la temporada y no están los clones, lo que tenemos para probar esta semana son los diferentes ítems. Recompensa única, completar las travesías, el marco y la edad, y el cubo de caray tendrán hueco más. General, a partir de ahora, el Osequio de Edric otorgará conjunto para todas las clases. Ahora las clases pueden recibir los guantes pétreos. Esto no cambia nada. Y la bonifica... Vale. Primer cambio que tenemos. Cambiamos de personaje. Vamos a explicar unas cuantas cositas. El primer cambio que tenemos, y me parece un cambio interesante, es que el... Los puntos Paragon que utilizábamos para aumentar el oro, ya no se usan... O sea, ya no nos aumenta la cantidad de oro que nos cae. Porque, fijaos en una cosa, si yo elijo Tormento 16, la cantidad de oro que yo recibía era un 7000% bonus de oro extra. 7000%. No tenía ningún sentido a estas alturas, con un 7000% de oro extra, que lo que nos aportara ponernos los puntos Paragon de utilidad en oro, nos diera un 50%. Pasó de tener 7000 a 7050. No tenía ningún sentido. Llevamos bastante tiempo que teníamos incluso Magic Find, y esto de aquí no tenía ningún sentido. Entonces, en lugar de darnos, como nos daba entonces el incremento de oro, lo que nos va a dar ahora es radio recogida. Yo ahora mismo tengo 7, y esos puntos Paragon me van a subir el radio en 5 más. De modo que yo voy a poder llegar a tener 12 de radio recogida de base. ¿Es mucho? ¿Es poco? Hombre, pues es bastante poco. Estamos hablando de que 12 puede ser como de aquí al... 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 Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a equiparnos... Un don del acaparador, voy a matar a un par de enemigos, y vemos qué pasa con el oro. Y hacemos la pequeña prueba de cuánto es el radio que... Que acabamos de ganar. Normalmente yo este SED, cuando lo jugaba en T16, lo jugaba con el... Anillo de Avaricia. Vale. Me tengo que quitar la pet, si no, no vais a ver una mierda. Mascota... Vale, fijaos. Mi radio de 12 es ese. Esta es la distancia que cubre. Entonces, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues sinceramente creo que es muy poquito. El radio que se iba a alcanzar. ¿Qué sucede? Sucede que realmente nosotros, en las piezas del equipo, nos podemos llegar a sacar dos puntos en cada pieza. Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Y te puedes poner... Fijaos que este en stat secundario tiene dos de radio recogida de oro. Entonces, me van a dar cinco pasivos. Con que yo tenga tres o cuatro piezas, ya puedo llegar a tener diez. Y el radio recogida mejora un pelín. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aparte de tapar una cosa que está totalmente desfasada. Cuando tú matas a un enemigo, sueltan esferas. Estas esferas, lo idóneo, es que nada más cogerlas, o nada más caer, tú las cojas. Si estás haciendo fallas normales, porque quieres que aumente la cantidad de barra que se te llena. Y con los superiores, igual. Y en el caso de que estés, como ahora, que nos han caído de estas, Gloria Nefale, porque te da un pequeño bonus. Bueno, pues, el radio es bastante, bastante bajito. Estamos hablando de que si no fuera por lo que yo tengo radio recogida, creo que veáis esto, ¿vale? ¿Cuál más tiene? Este tiene radio recogida. ¿Cuál más tengo con radio recogida? Este tiene radio recogida. Me voy a quitar todo mi radio recogida para que entendáis lo poco que es los cinco metros que nos han dado. Creo que ya me quedo en cinco, puede ser. Me quedo en siete, todavía tengo uno más. Este, ¿vale? Esto es cinco. Esta es la distancia que a nosotros nos da los puntos Paragon. Estos cinco metros de radio recogida es todo lo que yo ahora mismo. Mirad a qué distancia me tengo que acercar para coger el oro. ¿Vale? Uy, espérate que ahora no, mano. Un segundo, voy a matar un par de bichas más. Y lo vemos. Es muy poco, ya os lo adelanto. Tú fuera, tú fuera, tú fuera. Y creo que la otra pieza era la hombrera, ¿no? La bota tiene también radio. Y con eso me pongo encima. Vale, ya estoy. Mirad esto, ¿eh? Mirad a qué distancia me tengo que acercar para cogerlo. Prácticamente cuerpo a cuerpo. Esto es lo que os digo que... El cambio está bien, pero lo considero insuficiente. Una de las cosas que yo reportaría si fuera beta tester oficial sería... Cinco es poco. Dame más. Dame más o esto no me suma nada. ¿Vale? Bueno. Vamos entonces a seguir comentando cosas del parche. Siguiente. Vas a probarlo, sé que pusiste en Twitter. Voy a probarlo todo. Mi intención es jugar con todos los personajes, con todo lo que ha cambiado. El RPP para... Una mecánica... De momento no podemos parar la mecánica. En Puede, cuando implemente en Puede 2, ¿el juego traerá consigo mejoras gráficas? Sí. Muchas mejoras gráficas. Lo que quieren es el desempeño de las nuevas builds sin que la mecánica de temporada interfiera. ¿Y para qué coño meten la temporada? No necesito la temporada para probar las nuevas builds. Vale. Cambios a los objetos. Objeto. Guardián. Guardamedlas de Helmíndor. Las lanzas óseas de los simulacros infligen 400-500% más de daño. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a hacer una cosa. Lanza. Ahora mismo tenemos que lanza ósea solo tiene ese buffo. ¿Verdad que sí? Lanza ósea. Efectivamente, lanza ósea solo tiene ese buffo. Es la única vez que nos lo van a buffar. Entonces, bueno, lanzas, si me apuras, lanzas óseas. Solo son una vez. Vamos a probar el necromante de lanzas óseas en primer lugar. Es el primer personaje que vamos a testear. Es un personaje que le han cambiado ese ítem y vamos a ver en qué estado se queda. Al play, a la música, que si no, esto es muy serio y no es plano. Si está muy alta cualquier cosa, me aviséis y la bajo. Consejo para levea rápido en temporada. Jugar. Suele ser un buen consejo para levea rápido en temporada. Básicamente te diría que... Vamos a ver esto. Te diría que no necesitas gran cosa para... Gracias. ¡Gracias!